¿Pedió becas? ¿Pedió becas? No, faltaría... Si no, a ver... No, recupero una parte Son el 25% aproximadamente de la venta que te da Llegaron el 35% ¿Pedó la venta? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Las vegas es también Lo que pasa es que queda difícil Tiene la venta Y está mandado una hora El agitado tiene la clase En la escuela La escuela es gracia No saben, ¿Pedó? No saben, ¿Pedó? ¿Pedó? ¡Los días! ¡Los días! ¡Los días! ¡Los días a la hora! ¡Los días a la hora! viviendo en la ponte ebria, viviendo en la ponte ebria, pon con tu padre y tu madre. Y a mi no me dejo nada, y a mi no me dejo nada, cuando se murió mi abuela, y a mi madre lo dejó, ya tomó la ventana, ya tomó la ventana, cuando se murió mi abuela. Y a mi no me dejo nada, ya tomó la ventana, ya tomó la ventana, ya tomó la ventana, nos dejaremos a ir a robar, vaya tranca que agarramos, vaya tranca que agarramos, y a mi no me dejo nada, ya tomó la ventana, ya tomó la ventana, ya tomó la ventana, y a mi no me dejo nada, y a mi no me dejo nada, y a mi no me dejo nada, ya tomó la ventana, .-¡Hay mal en torno aola, se han destruido la Scott! .-bueno, juterio los otros unas buenas que venimos viviendo entre nosotros que los compañeros de la costa han tenido muchísimos problemas en la fluida tienen un primer premio, yo pido un aplauso para ellos ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!